En este vídeo he elegido una lista de palabras en inglés que son esas palabras que cuando las vemos visualmente parecen a una palabra de nuestro idioma y creemos que el significado es de una manera que no tiene nada que ver con el significado real de la palabra. La cuestión es que como se parece tanto a una palabra de nuestro idioma podemos caer en el error de traducirla equivocadamente. De ahí que se llaman false friends, los amigos falsos. Esas palabras que nos hacen confundir y sin querer nos hacen cometer errores creyendo que decimos una cosa cuando en realidad lo que significa la palabra no tiene nada que ver. Como es un tema ya conocido, si estamos metidos desde hace tiempo en el estudio del idioma inglés sobre este punto ya habremos pasado alguna vez. De ahí que las probabilidades de que la gran parte por no decir todo el vídeo entero puede que ya lo sepáis todo es alta pero para aquellas personas que están empezando con el inglés puede que les sea novedoso lo que les voy a enseñar. Así que este vídeo para algunas personas las personas que me siguen desde hace tiempo y que ya se han visto muchos vídeos a niveles altos les resulte demasiado fácil este vídeo pero para gente nueva que entra en el canal y que está empezando a estudiar inglés le puede resultar interesante. Lo que puedes hacer en los comentarios es que si de todas las palabras que digo realmente antes de yo desvelar lo que significa en inglés ya lo sabíais podéis decirme en los comentarios cuántas habéis hecho bien o si las sabíais todas también. Así que mi misión ahora va a ser recitar todas las palabras en inglés y cada vez que recite una palabra justo después diré lo que creeríamos que significara en español y luego ya diré lo que realmente significa con un ejemplo. Así que ahora viene una lista con sus trampas con la frase que nosotros sin querer traduciríamos y que no deberíamos traducir así. Prepárense, vamos allá. La primera actual. Cuando vemos actual en inglés creemos que en español significa actual. Entonces si queremos decir la situación actual de mi país la situación actual. Pues actual no es actual en inglés. ¿Qué significará actual? Después lo veremos. Siguiente palabra Asist. Creemos que significa asistir pero no. También tenemos fabric. Fabric. Vemos la palabra y podemos pensar que significa fábrica. Es una fábrica. De fábrica no tiene nada. Carpet. Creemos que es carpeta. Embarrassed. Creemos que es embarazada. Si queremos decir éxito en inglés pues imaginad que alguien dice exit. Claro éxito es añadir una o si es que es casi igual. A ver también estoy diciendo palabras que creo que la gente que esté viendo el vídeo ya sabes lo que significan porque son sencillas muchas. Voy a dejar claro que este vídeo también va muy enfocado a la gente que está empezando a estudiar inglés. No la gente que tiene mucho nivel. Library. Librería. Apetece que signifique librería pero no. Lecture. Una lectura. Pues voy a hacer una lectura de este libro. A lecture. La palabra sensible. Que se escribe sensible. Pues dirá se traducirá en español como sensible. Una persona sensible. Pues no. Sympathetic. Ves la palabra y dices simpático. Es una persona simpática. Deception. Decepción. Tuve una decepción el otro día. I had a deception. Constipated. Estoy muy constipado. Estoy resfriado. Esta sí que es interesante porque de lo que queremos que significa constipado a lo que realmente significa el cambio es. Quiero introducir la llave en la cerradura. Pues introducir pues intrusivos. Verbo intrusivos. O realizar. Voy a realizar unas tareas hoy. Realize. Realice. Pues realizar. Tenemos que atender a los pacientes. El verbo atender. Attend. El verbo pretender. Yo pretendo estudiar inglés más. Es mi intención. Pretendo. Pretend. Tenemos que recordar lo que pasó el otro día. Hay que recordarlo. Record. De record. Recordar. No me molestes. Pues está el verbo molest. Entonces dices molest. Molestar. Claro. No soporto a esta persona. No la soporto. Pues tenemos el verbo support. No soportar. Es que no soporto a esta persona. I can't support this person. Mal. Aquí las mentiras han ido pero una detrás de otra. Nada de lo que he dicho es real. Es todo falso. Ninguno de estos verbos en inglés se traduce de las maneras que lo he traducido. Ahora es el momento de averiguar. Empezamos con la primera actual. ¿Qué significa realmente en inglés? Significa real. El coste real. El auténtico coste del proyecto era mucho más alto de lo que esperábamos. So the actual cost of the project was higher than we expected. ¿Y cómo se dice en inglés actual? La situación actual. Current. The current situation. Lo mismo con assist. Assist creemos que significa asistir. Pero significa ayudar. ¿Puedes ayudarme con esta tarea? Can you assist me with this assignment? O in this assignment. Y la pregunta es ¿y entonces asistir a una conferencia como es? Attend. Voy a asistir a la conferencia mañana. I am going to attend the conference tomorrow. Carpet. En inglés no es carpeta. Es alfombra. La alfombra en la sala de estar es nueva. So the carpet in the living room is brand new. ¿Y cómo es carpeta en inglés? La carpeta es folder. Necesito una carpeta para guardar mis documentos. I need a folder to store my documents. Embarrassed. No es embarazada. Significa que te sientes vergüenza. Sentí vergüenza después de caerme delante todo el mundo de tropezar. So I felt embarrassed after tripping in front of everybody. Embarazada sería pregnant. Lleva embarazada desde hace tres meses. She has been pregnant for three months. Library no es librería. Es biblioteca. Así que yo pillé este libro de la biblioteca. I borrowed this book from the library. ¿Y cómo sería librería entonces? Bookshop. Que sería compré este libro en la librería. I bought this book at the bookshop. Exit no es un éxito que tienes. Es salida. Usa la salida más cercana en caso de emergencia. Use the nearest exit in case of emergency. ¿Y cómo sería éxito? Success. El show fue un gran éxito. The show was a great success. Lecture no es una lectura. Voy a hacer una lectura de este libro. Lecture es una clase. Es la explicación. Una ponencia. Toda la explicación que hace una persona. Entonces la explicación del profesor, la clase del profesor, fue muy informativa. So the professor's lecture was very informative. Si queremos decir la lectura, sería el verbo read en ING. Reading. La lectura de su carta me tocó. Me conmovió. Reading her letter moved me deeply. Claramente fabric no es fábrica. Es tela. Este vestido está hecho de una tela muy bonita. So this dress is made of a beautiful fabric. Y fábrica es factory. La fábrica produce mil coches al día. The factory produces a thousand cars a day. La palabra que la vemos escrita sensible. A primeras es que dices es que es idéntica al español. Es sensible. Una persona sensible. Nada que ver. Es sensata. El cambio es total. Es sensato ahorrar dinero para emergencias. So it is sensible to save money for emergencies. En cambio sensible. Una persona muy sensible. En inglés hay que decir sensitive. Ella es muy sensible y llora con facilidad. So she is very sensitive and cries easily. Sympathetic no significa simpático. Significa que eres una persona empática, comprensiva, que te pones en la piel de los demás y entiende su situación. Es un adjetivo que va acompañado de la preposición to en particular. Él fue muy comprensivo con la situación. La entendió. Se puso en la piel. So he was very sympathetic to the situation. Aquí el aprendizaje es el to. En cambio simpático en inglés es friendly. Y mi vecino es muy simpático. So my neighbor is very friendly. Deception no es una decepción. Tuve una decepción con la película. No. Deception es un engaño. Engañar a la gente. Fue todo un engaño. So los trucos del mago causaron un gran engaño para la audiencia. Los engañó a todos. So the magician's tricks created a grand deception for the audience. En cambio la película fue una gran decepción. The film was a great disappointment. También se puede decir let down. Constipated no es estoy resfriado. Estoy constipado. Porque si decimos, si creemos que constipated es resfriado. Pues sería interesante a una persona nativa cuando no lo sabemos. Es decir hoy me siento resfriado. La persona nativa lo que entenderá es que hoy me siento estreñido. Entonces tú estás queriendo decir que estás resfriado y la otra persona de resfriado no ve nada. Y lo que está pensando es que estás estreñido. Así que son dos personas pensando cosas diferentes. Entonces mucho cuidado con esta palabra. Así que constipated para las personas que no lo sabían es estoy estreñido. Me sentí estreñido después de comer demasiado queso. So I felt constipated after eating so much cheese. En cambio si queremos decir pues que estoy resfriado, tengo un resfriado y mi nariz está tapada. No puedo respirar. Resfriado es I have a cold. I have a cold. And my nose is stuffed. La palabra introduce no es para introducir una llave en la cerradura. Meter algo dentro de un sitio. No. Es para presentar a alguien. Déjame que te presente a mi amigo. Let me introduce my friend. En cambio la palabra introducir algo en un sitio es insert. Voy a introducir la llave en la cerradura. I am going to insert the key into the lock. Realize no es realizar nada. Realize es darme cuenta. Me di cuenta cuando era ya demasiado tarde. Me di cuenta. So I realized when it was too late. En cambio el verbo realizar el problema es que hay muchos verbos en inglés para decir realizar. Uno es carry out. Llevar a cabo. Performa. Conduct. Fulfill. Muchos verbos para decir realizar. Mi ambición. Mi sueño. Voy a elegir fulfill. Algún día realizaré, conseguiré mi ambición de viajar alrededor del mundo. So one day I will fulfill my ambition of traveling around the world. Como dijimos antes. Attend. No es atender a alguien. Voy a atender al paciente. No. Attend es asistir. Tenemos que asistir a la reunión mañana. We have to attend the meeting tomorrow. El camarero va a atender a nuestra mesa. Enseguida viene. Es take care of. So the waiter is going to take care of our table. La palabra pretend no es que pretendes hacer algo. Es el verbo fingir. Es decir, lo que finges es mentira. Los niños tienen que fingir. Pretender. Que son piratas. So the children have to pretend they are pirates. O ellos fingieron estar leyendo y no estaban leyendo. So they pretended to be reading. En cambio si quieres decir yo pretendo. Esta es mi intención. Que me asciendan. En el trabajo. I intend to get a promotion at work. Las últimas tres. Record. No es recordar. Es grabar. Te grabaré el concierto. I will record the concert for you. En cambio recordar hacer algo es remember. Tengo que recordar hacer los deberes. I need to remember to do my homework. La palabra que viene ahora hay que tener mucho cuidado. Porque cambia mucho de lo que queremos que significa. A lo que significa. Molest. No tiene nada que ver con molestar. Significa abusar sexualmente de alguien. Así que sería un problema decir. Ellos me molestaron ayer. Y decir. They molested me yesterday. Y la persona nativa inglesa lo que entendería es. Ellos abusaron sexualmente de mí. Lo que querías transmitir es que solo que me molestaron. Ya está. Pero lo que la otra persona escucha es mucho más serio. Así que cuidado con la palabra molestar. Es ilegal abusar sexualmente de alguien. So it is illegal to molest somebody. En cambio el verbo molestar es bother. No me molesta que tú escuches música. No me molesta. So it doesn't bother me if you listen to music. Y la última. Support. No es con la traducción de no te soporto. No es ese soportar. Es con la idea de apoyar a alguien. Darle apoyo. Darle soporte. So sus amigas fueron apoyarla a ella durante el juicio. So her friends came to support her during the trial. En cambio no soporto ese ruido. No lo aguanto. Hay muchas maneras en inglés de decir no lo soporto. Puedo decir unos cuantos. I can't put up with the noise. I can't tolerate the noise. I can't bear the noise. I can't stand the noise. Obvio que este es un vídeo que habrán más. Porque false friends. Hay muchos en inglés. Pero todavía no había hecho ningún vídeo en el canal. Donde dijera unos cuantos. Así que 100% en un futuro habrá una segunda y una tercera. Parte seguro. Decidme en los comentarios si ha habido al menos uno o dos o tres. Que eran nuevos. Que no lo sabíais. O si habéis hecho el pleno total. Y era todo conocido ya. Como siempre digo no dudéis en suscribiros al canal. Y si os ha gustado el vídeo dale like y compartidlo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!